hola a todos cómo están bueno yo soy isabel aguirre trabajo en will the world ya hace como dos años aproximadamente y en will the world que lo que queremos hacer es habilitar el mundo para que personas con discapacidad lo puedan explorar sin límites y dentro de eso hemos ido abriendo distintas rutas en distintas partes del mundo tenemos viajes que se hacen a machuizu a torres del paine entre muchos otros lugares y como lo hacemos lo hacemos en alianza con un tour operador local con el cual trabajamos en conjunto armamos la ruta y le llevamos equipamiento especial para que puedan hacer senderos de trekking o las actividades que se pueden hacer y lo capacitamos para que el día de mañana si alguien quiere viajar pueda preguntarnos a nosotros llegar a través de nosotros y hacer el viaje con este operador de la zona y bueno hoy día nos conectamos con ustedes porque queremos mostrarles el documental de un viaje que hicimos el año pasado a fines del año pasado a la zona de patagonia verde que contempla taitén y futalufú entre otros lugares que son los lugares que nosotros recorrimos y bueno hoy día queríamos mostrarles el documental de este de este viaje y compartir con las personas que participaron en este viaje para eso ahora los vamos a invitar acá y vamos a ir aceptándolos para que se vayan incorporando creo que ya estamos casi todos me falta alguien o no aquí la marca hola hola todos escuchan sí todos ven hola hola a todos hola 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 JP hola 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 Ella está haciendo traducción en lengua de señas Para que sea inclusivo para todo este lanzamiento Así que, para que la saluden Ahí a la Claudia Y bueno, vamos a ver Ahí apareció el Dani Buena, vale Hola Están iguales No ha pasado tanto tiempo Oye, chicos, les voy a pedir Si se pueden presentar así como de manera rápida Para que los conozcan Entonces cuando yo ahí muestre el documental Ya más o menos sepan quiénes son Así que partamos Mira, tengo la rica Ah, muy bien Ahí a Juan Pablo, preséntate tú Partamos contigo, ¿por qué? Bueno, hola a todos ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Ortiz Y soy encargado de la oficina local De Cernatur de Chaitén Así que un cariño allá para todos Después sigue ahí ya Ale, dale Muy lejos Hola Hola a todos Bueno, yo soy Alejandro Vega Emprendedor de la Patagonia Verde Específicamente de la ciudad de Chaitén Estoy feliz, pues feliz Llegó el día Así que un saludo cariñoso para todos En este momento súper difícil Y vamos con todo nomás Dale, eso Buenísimo Maka ¿Yo? Sí Hola, ¿cómo están? Yo soy Macarena Valenzuela Soy la Brand Manager de Misiones de Rengo Con quienes hicimos este lindo viaje Junto a Will the World Y bueno, y ahora la Lali ¿Y ahí qué? ¿Tiene que ver con Misiones de Rengo? ¿Por qué? Lali, cuéntanos Hola, mi nombre es Laura Sante Yo me gané el premio para ir a Chaitén ¿Verdad? Donde fue una experiencia bien bonita Y soy de acá de Copiapó De la tercera región de Chile Buenísimo Seba Sebastián Rosende Trabajo con la marca Columbia Soy también voluntario oficial de Will the World Amigo de Álvaro también Así que ahí contento y ansioso de ver este video documental del viaje Buenísimo Dani, preséntate ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Reyes Soy de aquí de Futalufu Hace tres años que yo vivo acá Soy argentino Como se darán cuenta por mi acento Pero mi corazón es bien futalufuensa Así que Y bueno Ya hace un par de meses que lo conozco Tuve el placer de conocer a los chicos Poggi Vale Juan Pablo Un par de más que no recuerdo Pero sí Y ya hace un par de meses Así que bueno Buenísimo Y la Vale Mi gran apoyo Yo me llamo Valentina Mora Y ahora trabajo oficialmente en Will the World Así que Muy feliz de que todos vean este documental Que se viene buenísimo Sí Uy, qué bien, Vale Así que Así que Estamos todos contentos Gracias Gracias Un poco a Cuando se pueda Yo te la iba a robar Isa a la Vale No, no, no Imposible Oye, un poco para poner en contexto también Este viaje Para que la gente sepa También lo pudimos realizar Gracias al apoyo De Misiones de Rengo Colombia Y el trabajo conjunto Que realizamos Con Patagonia 7 Y Sernatur Los Lagos ahí Que estuvieron siempre apoyándonos Así que gracias chicos Y nada Pues ahora Vamos Voy a compartir la pantalla Para mostrarles El documental Y esto Ahí está Ahí está Creo que este viaje Desde un principio Ha sido Ha sido Mágico Más que ninguna otra cosa Los lugares A los que yo he podido acceder Gracias a ellos Han sido Fantásticos Han sido Mágicos Estoy en un lugar De ensueño No Me gusta mi Chile Y me gusta mi Chile así Es mi primera vez Que voy a volar en la violencia Mi nombre es Laura Sante Tengo 45 años Y soy una persona Con una discapacidad Sensorial Eso significa Que mi visión Es muy muy reducida Yo creo que Tratar de crear Recuerdos Antes de que mi visión Ya no No esté Y sentir lo que Yo ver Ver Oler Sentir Otras cosas Que en mi región O en mi ciudad No tengo Tiene diferentes experiencias Y eso la hace muy Una expedición Maravillosa Es súper importante Este sendero Para poder entender Qué pasa En este lugar De Chile Mi nombre es Alejandro Vega Vivo en Chaitén Y soy un emprendedor Un operador turístico Hace cinco años Trabajando En la ciudad Y en la zona De Patagonia Verde Conocimos Los Alerce Tuve Creo que La experiencia Más fantástica Del mundo Al poder Tocar un árbol Que tiene Tres mil años Fue tocarlo Fue olerlo Fue Fue Una cosa Impresionante No No tengo palabras Para expresar eso La verdad que yo estoy muy alegre Porque Siento que cumplimos el objetivo La Lali Se maravilló con los árboles Se maravilló con Con la naturaleza En Pomalín Entendieron Cómo Fue la erupción Del volcán En el 2008 Hoy día Verlas bajando Todo el río Para mí Creo que es una tarea Que hemos cumplido El poder entregarles Una experiencia Darles felicidad Alegría Andábamos con Con la Boyi Ella es una persona Muy potente Hoy nos demostró Que Cualquier cosa es posible Hoy Hicimos Rafting Uno de los mejores ríos Del mundo Fue una experiencia Exquisita Cuando Íbamos navegando Ahí en el rafting Y miraba para atrás Era como Guau Esto es Chile Haber tenido la suerte De conocer al Dani Allá Y poder invitarlo Y que se entusiasmara Hacer algo Que él Estando allá No lo había querido hacer O eso fue Súper potente Me gustaba Pero no Me faltaba ese impulso Un impulso extra Alguien que me diga Ya Hagámoslo Y lo hacemos Mi nombre es Daniel Reyes Tengo 28 años Soy argentino Y hace 3 años Que vivo acá en Futalofu Yo pensé Que nunca iba a poder hacer nada Siempre tuve baja autoestima Convencerlo De que puede ser capaz Y de que Uno sea parte de eso Yo creo que Uno crece mucho más Como empresa Como equipo Como todo Fue bueno Muy bueno Aprendí mucho Con esta experiencia Que fue totalmente diferente Mi nombre es Julio César Ramírez Soy el dueño De la empresa World Patagonia En Futalofu Y nos dedicamos A lo que es El deporte de aventura Y todo el desarrollo turístico Que tiene esta linda zona Es admirable El tema de no tener límites Y los límites Como decía Ella Uno se los pone acá Y es una prueba Que se pueden hacer muchas cosas Y no es impedimiento Muchas veces El tema de estar en una silla de ruedas Mi nombre es Juan Pablo Ortiz Soy el encargado Provincial de Cernatur En la oficina de Estaditer Hay mucha gente Que está pidiendo esto Y muchas veces Quizás no saben Con quién hacerlo Muchas veces Como comentaba hoy día Daniel No sabía que existía un multivolt Entonces es muy bonito Que salgan estas oportunidades Y que alguien lo esté haciendo Son lo más Te ayudan a abrir la mente Y te motivan A seguir creciendo A no limitarte A ver que la discapacidad Solamente es un estado Que aunque te cueste el doble No hay nada Que te impida No lograrlo Estoy feliz Estoy feliz Estoy bien Me siento Me siento contento ¡Guau! 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 Buenísimo ¡Guau! ¿No? ¡Guau! ¡Guau! Yo tengo una envidia Por ustedes que fueron Y yo no Bueno, vamos a la próxima Sí Hay que hacer otra Hay que hacer otra Hay que hacer otra De todas maneras Y ganas Me encantaría que me comentaran ¿Qué les pareció? ¿Qué sintieron cuando lo vieron? ¿Qué sintieron un poco lo que vivimos en ese momento? ¿Y qué les pasó? ¿Qué sienten al ser Haber podido ser parte de este proyecto? Yo estoy feliz porque desde el primer día Cuando hablamos Y eso fue con la ayuda de Juan Pablo Estábamos nerviosos Estábamos nerviosos Era algo súper nuevo para nosotros Yo estudié Wilde War hace tres años Creo Sí, por ahí más o menos Y ver este trabajo Y ver lo que lograron los chicos De capturar Los sentimientos Lo que iba pasando En el río En Comalín Ver al CEA ahí empujando Me acuerdo Me acuerdo Y esto nos dispuso ayer Y quiero agradecerles Quiero agradecerles a todos Por todas las ganas que les pusieron Yo Si bien nosotros trabajamos acá Pero todos Todos tuvimos una parte Súper importante Así que muchas gracias a todos Buenísimo Gracias a ti Por tus palabras Qué lindo No sé Pues bueno Ahora un poco Preguntarle a Juan Pablo En conjunto con lo que tú Ya nos acabas de decir ¿Qué significó para ti también Poder trabajar en este proyecto Y ayudarnos a formarlo? En el fondo Porque al final Ustedes nos ayudaron A que esto funcionara Finalmente Se apoya O sea para mí Como dice Lale Súper agradecido El contacto Con el que dice Lale Con Cernatur Y también usted La disposición De haber venido para acá A abrir también Esa puerta Futa del FU La suerte Que tuvimos todos Porque igual comentaban Que el equipo Primero era uno Después se cambió a otro Los días que tocaron De verdad Es que Nos tocaron Espectaculares Un sol precioso Gracias a la polla Es que no No puedo creer La suerte que tuvieron Y bueno Se igual sumado Todo el equipo Todas las experiencias Súper lindas Ahí cuando almorzamos juntos También las experiencias Del deporte aventura Y turismo aventura Fueron súper Súper ricas El Dan Igual que se sumó Se sumó al final También los Los sustos del rafting Ver los paisajes Maravillosos Yo encuentro Que fue una experiencia Súper única Y yo la guardo Con mucho cariño La guardo Con mucho cariño Y nos tocó Espectacular Entonces Realmente Muy agradecidos Y para nosotros En la Tour La oportunidad Que ustedes Hien estado acá La coordinación Igual con el Ale Con Alejandro Con Will De World Y todos los que participaron Fue realmente Algo muy lindo Y para nosotros Como destino Igual ustedes Nos abren puertas También muestran Que Patagonia Verde Es un destino Con inclusividad Y que más Nos sumemos A estos proyectos Que tomemos conciencia Y Voy a pasar Al marketing De Misiones de Rengo Como El poder de creer Y yo sí creo Que se transmitió Lo vivimos Y Y las lindas personas Que componían el equipo Sí Me acuerdo Sabes cuando Almorzamos Y ahí Cada uno Contaba su experiencia Y fue todo Muy lindo Fue un par de lágrimas Así que bien Cuando el Dani Con todo el fútbol Lo pasó a ver Ahí al Dani En la oficina Así que se crearon Bonitos lazos Igual La Lalia Ahí en el norte Así que Estoy hablando Ya me explayé Mucho Pero Fue algo Muy muy lindo Para nosotros Como San Natura Buenísimo No Gracias Gracias por todo El apoyo De verdad Porque Gracias a todo El trabajo Conjunto Funcionó Pero Perfecto Y yo creo Que por lo mismo Se nos dieron En esos días Tan maravillosos Pues al final Todo el trabajo Trae Un fruto Oye Y les voy a decir Estaba lloviendo Y hoy día Como hoy charla Con Will The World Está despejado ¿O no Ale? Ajá Buenísimo Insisto Oye Ahora le quería preguntar A la Lali Un poco A ver Lali ¿Qué sentiste Cuando Cuando supiste Que te habías ganado El premio? Porque me imagino Que el mundo Ha sido Fíjero súper Impresionante Al final Y haber tenido La posibilidad De ir a conocer Un lugar Muy distinto Al lugar En el que vives Porque Vives En Copiapó Norte No habías Podido Visitar Nunca El Sur Lo que Nos contaba ¿Cómo fue Para ti Eso Además? A ver Haber lo podido Hacer con tu Hermana A ver Yo cuando Me gané El premio Fue un poquito En el fondo Fue chistoso Porque Yo sabía Tenía el presentimiento De que me lo había Ganado Y mi hermana Me decía ¿Pero estáis Segura? No sé Yo me lo voy a ganar Y todo ese tipo De cosas Entonces cuando Me dan Que sí Que me lo había Ganado Yo tenía Un griterío Gigantesco O sea Yo salgaba Yo gritaba Porque Nunca en la vida Me había ganado Un premio De esta envergadura ¿Ya? Yo juraba Y ellos lo saben Yo juraba Que Yo iba a pasar Piola entre medio De toda la gente Que iba Porque yo supuestamente Iba Iba dentro De un tour Con muchas otras personas No que íbamos A hacer Este tipo De cosas Entonces Para mí Fue así Cuando yo llegué Así como Y somos Las únicas Y no hay más gente Y yo decía Pero ¿Por qué no hay más personas? No entendía Hasta que En el avión Me explica Oye Todo lo que íbamos A ir a hacer Entonces Vivir Cosas que son Distintas Conocí gente Muy especial Tengo muy buenos recuerdos Tengo Lindos recuerdos También Viví el Making of ¿Cómo se dice? De hacer un comercial Porque también Hicimos como Muchas cosas Recuerdo Cuando nos bajamos En un puente Que nos llevamos A Futaleifu Y a mí El corcho Me saltó al río Y tengo esa sensación Esos olores Que son súper ricos Que era Era el río Que no sé Cómo diablos Llegaron Con la polla abajo Porque igual Era difícil De llegar a ese lugar Pero En sí Fue Fue espectacular Fue hermoso Y es verdad Lo que decía Juan Pablo Que Nos tocaron unos días De calor Estupendo Y yo le decía No es que estoy yo Y cuando me vaya Se va a largar A llover Porque me va a echar Que me menos Chaitén Y efectivamente El último día Llovió Y yo decía Nunca en la vida Me voy a subir A una avioneta Porque las avionetas Se caen Con mucha facilidad Y al final Me subí En una avioneta Y iba así Faltaba poco Como los perritos Mirando por la ventana Porque era espectacular Fue otra aventura más Viste otra aventura Del viaje al final Todo es parte de Entonces fue Fue maravilloso Ver la fuerza Que tiene Que tiene la Vale Porque la Vale Se ponía la silla Y ella era como Muy campeona Y vamos Y yo decía Pero si es tan frágil Se va a caer Se va a caer No, no es así La Vale tiene una fuerza Pero gigantesca Igual el Alan El Alex Para qué contar Don Alex Fue espectacular Él nos llegó Para todas partes ¡Uy, cosito! Y él nos hizo sentir Que éramos parte De una familia Más que de personas Desconocidas Que nos conocimos Ahí Éramos Era como que Toda la vida Nos habíamos hablado Era como que Andábamos con Como en un grupo De amigos Que digamos Una aventura Pero entre amigos ¡Hola! Buenísimo Gracias Lali Qué rico que Que lo hayas disfrutado Y que haya sido Una linda experiencia Para ti Como para todos nosotros Bueno Y un poco Maka También un poco Llevándolo Como al lado De ustedes Te quería preguntar ¿Qué significa Para ustedes Haber podido Darle la oportunidad A Lali Con su hermana De que tuvieran En este viaje Y cómo refleja Eso El poder De creer Mira La verdad Es que Es algo Súper gratificante Para nosotros Haber podido Regalar Esta linda experiencia A Lali Con su hermana Yarnet Más aún Conociéndola Ahora En fondo Por cámara Y sabiendo Y viendo El video De cómo lo disfrutó De lo lindo Que fue De cómo fue Una experiencia Súper enriquecedora Para ella Y para su hermana Y la verdad Es que a nosotros Nos llena De orgullo Como marca Tener un propósito De marca En el que inspire A las personas A creer en ellas mismas A pesar de las distintas Dificultades Que la vida Nos pueda poner En el camino Y finalmente Eso es El poder de creer Eso es El poder de creer Es creer Que finalmente Podemos Podemos cumplir Nuestros sueños Podemos salir adelante Podemos Podemos hacer cosas Y decían algo Muy lindo En el video No recuerdo Quien lo dijo Pero es A no tener límites Y Y eso es Para nosotros El poder de creer Y finalmente Eso es Lo que nos une A Misiones de Rengo Con Will the World Este propósito En común Que tenemos De Básicamente Que se viva Lo que vimos en el video O sea Yo creo que el video Respira pero así A flor de piel Lo que es el poder de creer Y lo que nosotros Al menos como marca Queremos seguir transmitiendo O sea No queremos que sea algo Que quede escrito En un papel Sino que hacernos cargo De ello Y poder Seguir ojalá Regalando Experiencias De vida O seguir Demostrándolo A través de distintas Circunstancias Y contextos Que eso Que O sea Que se puede Que hay que creer En nosotros mismos Que hay que vencer Miedos Hay que Hay que romper Paradigmas Hay que No tener límites Y en ese sentido Me encanta lo que dice La Lali O sea Tenía pánico De subirse a esta avioneta Y lo hizo Y finalmente Lo terminó disfrutando Me llena De orgullo En el fondo Como marca Un viaje Un viaje tan lindo Y tan Enriquecedor Como fue Buenísimo Ahora Nos faltó Una copita De vino Acá Para hacer Un brindio ¿No? Oye Yo lo pensé Yo dije ¿Cómo No nos vamos a Hacer la única Con copita De vino Al lado Así que No me atreví Porque Por la hora No sé Dije Puede ser Medio raro Que me vean Tomás Claro Yo dije Puta Tenía que hacer Una copita De vino Y dije No voy a ser La única Porque después Me llega el bullying Que era la única Con la copita De vino Al lado Oye Vamos a pasar Con lo otro Porque nos queda Poquito tiempo Seba Tú nos acompañaste Como representando Colombia Pero también Como un voluntario Genial Un tremendo Escalador además Que nos ayudó Muchísimo Con su experiencia Para poder llegar A muchos lugares ¿Qué significa Para ti Habernos poder ayudar A eso A poder vivir El outdoor? Bueno o sea Primero Para partir Como marca Como marca Colombia Que es una marca Digamos Del rubro Outdoor Poder apoyar A este Proyecto Digamos Donde el turismo Inclusivo De poder Ir a disfrutar De la vida Al aire libre De la vida outdoor Sin límites Como lo están diciendo Ustedes Donde todos Pueden Ir y participar Independiente De la condición Física Es lo más Gratificante Para nosotros Como marca Entonces poder Hacer a las personas Felices Como les decía Independiente De su condición La verdad Que es lo más llenador Yo personalmente Que me tocó Vivirlo con ustedes Y ya también Había estado En otras experiencias También La verdad Es muy Enriquecedor La verdad Yo disfruto Demasiado Ahora viendo El documental La verdad Lo siento Como si hubiese sido Ayer Lo volvería a repetir Mañana Y la verdad Que vela A todos ustedes Recordar esos momentos De lo bien Que lo pasamos De lo que nos reímos Nadie Yo no conocía Casi nadie La verdad Y la verdad Que se armó Un grupo humano Y lo pasamos Pero increíble La verdad Que lo repetiría Mañana Y haría mucho Otro más Qué lindo Qué lindo Yo creo que es lo que Nos pasa un poco A todos Es un resumen De lo que todos Sentimos Creo yo Y bueno Dani Dani Tuvimos la suerte De conocerlo allá No sé si fue Coincidencia Casualidad De la vida O qué Pero fue algo Muy lindo Como yo lo dije Ahí en el video Haber podido Ser El empujoncito Que te ayudó Para poder Vivir esa experiencia De hacer rafting En uno de los ríos Más reconocido A nivel mundial Para hacer rafting Y que lo hayas podido vivir Y nada Pues me gustaría Saber Qué es lo que sientes tú ahora Viendo un poquito Hacia atrás Cómo te sientes Como persona De haberlo podido realizar Ahora veo El video No lo puedo creer Que lo hice Y iba gritando Claro Porque encima O sea En la anécdota Vos Pollo Ibas adelante En el bote Que A la balsa Que a ti te toca A mí me tocó atrás Y me Vení Se nos cortó Se cortó Se cortó Se cortó el audio Pero es verdad Y iba gritando Estuve con el Dani Con el Dani Estuve con el Dani No se escucha Dani Dani no te escuchamos Y Y yo iba gritando No Bueno Por mientras que Se cortó el audio Del Dani Vale Cuéntanos tú también Qué fue para ti Haber trabajado en esto Uno de tus Primeros proyectos Ayudándonos Apoyándonos Y ver hoy día Lo que Lo que fue La verdad Yo ya había visto el video Pero ahora lo vi Y Me pasaron Muchas más cosas Como Como saber que estábamos Todos como juntos De nuevo Fue Fue un viaje increíble En verdad Más allá de los paisajes Las personas Que conocimos El grupo que se armó Bueno Los días que nos tocaron Todo lo que han ido diciendo Y también un poco Como 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 que ojalá Esto quede Para que en verdad Más gente Pueda Pueda Conocer estos lugares Maravillosos Que nosotros pudimos Como Como dejar Para que más personas Vayan Para que más personas Los conozcan Puedan ir contigo Ale Puedan ir a hacer el rafting Puedan ir a Pumalín Que en verdad Son lugares Preciosos De nuestro país Y nada Voy a invitarlos a todos A que lo conozcan Buenísimo Dani A ver si te escuchas Ahora o no 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 Bueno A ver si después Me mandas un audio Con tu mensajito Y ahí A ver si es que Lo podemos incorporar Oye nada Dar las gracias A todos Por Por haber participado En este En este lanzamiento De documental Espero que les haya gustado Tanto como Me gusta a mí Cada vez que lo veo Y nada Invitarlos También a que sigan Viendo otros documentales Sobre todo En esta época En que no podemos Salir de la casa Por lo menos Ver estas imágenes Llena el corazón Así que Pueden seguir viendo Otros documentales Que tenemos En YouTube Buscándolo como Will the World Y aprovecho también De dar las gracias A todos Quienes Nos apoyaron En este proyecto Y quisieron que Se hiciera realidad Obviamente Misiones de Rengo Columbia Puta Patagonia 7 Sernatur Los Lagos Municipalidad de Chaitén Municipalidad de Futalupú World Patagonia Natur Cabaña Los Avellanos Que nos recibieron Con un cariño Enorme Creo que Es el mejor lugar Donde uno se puede quedar Gobierno Regional de Los Lagos Patagonia Verde Zona Extrema Aerocort Y Conafa Así que Muchas gracias a todos Y nada Ojalá que sigamos Viviendo más De estas experiencias Y que Cuando todo esto termine Sigamos Abriendo más destinos Y recorriendo Con toda la gente Que quiera sumarse Así que Muchas gracias Esperamos que les haya gustado Y Nos veremos Para una próxima Cariño a todos Gracias Muchas gracias Gusto en vernos a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo Gustito Gracias Gracias Te pasaron Chao 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 Ay ahí se escucha Qué cosa Ay No he finalizado todavía Así que Ahora si querí Cuéntanos un poco Sí Vamos Dani ¿Cómo era la pregunta? No Que viéndonos Ahora Ya pasó el tiempo ¿Cómo fue para ti Haber podido Vivir esa experiencia Y haber tenido El empujoncito De nosotros? No Fue muy bueno Muy buena experiencia Porque realmente Le tenía mucho miedo A lo que era el tema A lo que era el tema De rafting Por todo lo que Acá en Fútbol Se decía O lo que se sigue diciendo Con el tema De la caída De las balsas Y demás Y bueno Uno se va haciendo Se va mentalizando Cosas que Se va edificando Mentiras en su propia mente Hasta que bueno Alguien te tiene que venir Y decir ¿Te animás? ¿Te animás? Y bueno Uno lo va pensando Y decís Si no te animás ahora ¿Cuándo lo vas a hacer? Entonces ¿Me animás? ¡Buenísimo! Hasta que Hasta que estuve ahí Bueno también Pensé Bajarme como sea De la balsa Pensé Quería irme Quería estar en mi casa Pensé miles de veces ¿Por qué no me quedé En mi casa? Bueno Después cuando todo esto pase Vas a tener que venir A Santiago Y hacemos otra experiencia ¡Claro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Dale! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ya chicos Un abrazo Después Después yo les voy a mandar El documental Para que lo tengan ¡Súper! ¡Eso! De todas maneras ¡Súper! ¡Lo esperamos! ¡Chao, chao! ¡Fíjense! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te pasaron! ¡Bye! ¡Ay, qué tal! ¡Adiós suscríbete! ¡Adiós suscríbete! Gracias por ver el video.